Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de la Policía Judicial e Investigaciones y de quienes habla. Mi nombre es Miguel Ángel Tapia Paredes. He sido asignado por el Departamento de Capacitación de la Dirección Nacional de la Policía Judicial como uno de los tutoriales del cuarto curso virtual de la Policía Judicial. En esta quinta unidad, la República Constitucional y la Policía Judicial ¿Puedo haber sido asignado por el audio del cuadro de la Policía Judicial del Departamento en el estadounidense? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las formas de denuncia, las formas de denuncia podemos hablar que pueden ser verbal o por escrito, esto lo respalda el COIB en su artículo 427, al igual que las denuncias, la persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción. Las características jurídicas de la entrevista. Las entrevistas es una forma oral de comunicación interpersonal que tiene como finalidad obtener información en la relación a un objetivo. Estamos respaldados de acuerdo al COIB en su artículo 449, numeral 3. De igual manera hablamos que pueden dar lugar a las prácticas de otros medios de convicción. Su objetivo es obtener información para llevar a cabo diligencias judiciales inmediatas o futuras. Permitir ante todo probar los hechos y circunstancias de interés para una correcta investigación. De igual manera tenemos que tomar en cuenta que todo trabajo o respaldo lo realizamos a fin de obtener elementos de convicción, ya sean de cargo y de descargo, que los servirá para dentro del fiscal tomar una decisión, ya sea un dictamen abstentivo o acusatorio. Al respecto, hablamos del artículo 580, que son las finalidades dentro de la fase de investigación previa, que reúne los elementos de convicción, los cuales deben ser expresados con claridad, con autorrevelación, saber escuchar y un autoconcepto. El autoconcepto, o llamamos también autoestima, es cómo se define imagen de mí mismo, cómo está mi concepto, mi autoconcepto, el amor, el optimismo, la percepción de uno tiene de sí mismo. El autoconcepto afecta a todos los demás factores. La personalidad, hablamos valores personales, cómo filtramos y reaccionamos a eventos, las características inherentes. Otras influencias que dependen también de las personas a quienes vamos a entrevistar es la educación, la religión, la cultura, la sociedad. El autoconcepto positivo y sus efectos. Es el respeto propio, el respeto al prójimo, la fidelidad para tratar a los demás con dignidad. La apatía, habilidad para comprender de las acciones de los demás, aunque uno no esté de acuerdo con esas acciones. La humildad. Es importante abrir los canales a la comunicación, no confundir con su misión. Autoconcepto, los negativos y sus efectos. Escuchar es captar, hay que tener predisposición, es un propósito de la persona, mientras no escucha, no capta. Al escuchar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantenga el contacto visual. Demuestre armonía. Haga preguntas sobre el tema de la entrevista. No se enoje por las opiniones de la otra persona o al entrevistado. Hablar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Recuerde que el entorno de la voz y las acciones comunican tanto como las palabras. Evite la ironía, apodos e indirectas. Evite las generaciones. La imprudencia. Evite el juicio. Dar consejos. No le interrumpamos a la persona para que continúe y desarrolles lo que nos va a indicar. De igual forma, no solucionar o no orientarle lo que queremos escuchar. No amenazar. No controle su opinión. No anticiparle las conclusiones. Es importante tomar en cuenta que la claridad de expresión es fundamental en este tipo de hechos. La habilidad para comunicarse, ya sea verbal o no verbalmente, es la característica más sobresaliente que tiene el ser humano. Nosotros como investigadores debemos emitir el mensaje con claridad y precisión, puesto que de lo contrario los resultados pueden ser graves. Por ejemplo, la captura de un delincuente peligroso que no entiende los mandatos del policía judicial. Un alienamiento peligroso en que no se ha informado claramente de los roles de cada uno de los funcionarios. Es importante tener en cuenta que el mensaje recibido, los sentidos asumen un tanto por ciento importante la vista que maneja el 75%, el oído el 13%, el tacto, el olfato y el gusto el 12%. La autorevelación. ¿Quiénes son los principios de autorevelación? Si te conozco, voy a tener más confianza. Si estoy más cómodo, estoy más seguro de que me vas a aceptar. Si sé que me aceptas, me siento con más libertad de expresar contigo. Si confío, voy a sentirme más cómodo. Estos principios de autorevelación es darle la facilidad o darle la iniciativa al entrevistado para que revele lo que a nosotros nos interesa que indique. Lo que debemos relevar verbal o no verbalmente incluye el profesionalismo, la sinceridad, la humildad, la dignidad y la mística. Factores psicológicos que influyen en el lenguaje no verbal. De acuerdo con las estadísticas realizadas, el 85% de las personas normales conocen la diferencia entre lo bueno y lo malo. El 5% corresponde a los sociópatas y el 10% a los deficientes mentales. Factores fisiológicos que influyen en el lenguaje verbal. Las reacciones físicas generales. Es importante observar la respiración que se le incrementa para oxigenar la sangre. El aparato digestivo se altera disminuyendo o deteniéndose. Disminuye también la función de las glándulas salivales. El corazón palpita más rápido. Los ojos cambian. El sudor aumenta para liberar el incremento de hormonas especiales en el cuerpo. La importancia del lenguaje no verbal en una entrevista investigativa. Es necesario para poder conocer aquellos mensajes corporales que nos da el entrevistado. Los tipos de lenguajes corporales hablamos. La kinética. La kinética es lo evidenciamos en los gestos, posturas, ambulaciones y expresiones faciales. El oculésico. Reacciones que presentan los ojos a nivel de movimientos del glóbulo ocular y cambios de la pupila. El áptico. Se emite, percibe e interpreta por medio del tacto. El prosémico. Espacio que se considera propio y en el cual establecen distancias, zonales y territorios personales. Cualidades de un buen entrevistador. Esto es de mucha importancia para todos quienes están realizando el curso de policía judicial. Es la flexibilidad al ser humano. La posibilidad de actuar de diversas formas, así como adaptarse a distintas situaciones sin entrar en conflicto. La perseverancia. La constancia y continuidad en la relación de entrevistas. Honestidad e integridad personal. El entrevistador estará expuesto a toda clase de tentaciones físicas, emocionales o económicas. El tacto y la discreción. Especial cuidado al momento de formular las preguntas, especialmente con las que puedan atentar contra la dignidad de la persona. Vocación es la inclinación, afecto y simpatía que una persona siente por su trabajo. Poseer dominio. Es requisito esencial que el investigador asuma la iniciativa dentro de una entrevista. Con el propósito de mantener el control, la influencia. El autocontrol. Siempre ser eficiente, cortés, amable y cuidadosos de su lenguaje. Habilitar. El entrevistador debe poseerla y demostrarla para escuchar, hacer preguntas, pensar lógicamente, obtener, observar e interpretar. Apreciar el punto de vista de la persona. Guiar y controlar la entrevista. Gestos. Todos tenemos unos gestos que son parte de nuestro ser, como es el gesto personal. Gestos tales como exprimir, frotar las manos, rasgar. Gestos de arreglo. Ajustar o arreglar la ropa y joyas. Gestos de apoyo. Descansar la cabeza o barbilla en las manos. La postura. Es la característica de una persona relajada, se evidencia con una postura recta. La característica de una persona nerviosa o ansiosa, se evidencia cuando se agacha y la silla. La postura es el elemento más fácil de observar y de interpretar de todo el comportamiento no verbal. Los tipos de entrevistados. Por su estado fisiológico, el moribundo, el mental deficiente y el ébrio. De acuerdo con su disponibilidad, los que están dispuestos a informar lo que saben, los que no están dispuestos a informar lo que saben, los que no pueden informar lo que saben. De acuerdo con su personalidad, el extrovertido, el mitómano, el jactancioso, el sabelotodo, el introvertido, el miedoso, tímido, nervioso, el sentimental, el impulsivo, el climático, el explosivo, el ciclotímico, por su rol dentro del caso que se investiga. El informante es la persona que, normalmente y voluntaria y sin ninguna presión, proporciona información. El testigo son personas que tienen conocimiento de un hecho a través de sus sentidos. Logran obtener información total o fragmentaria. La víctima es la persona que ha sido afectada en uno de los más de sus derechos fundamentales, pudiendo haber sufrido agravios como es en su moral, en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, entre otros. El sospechoso. Individuos a quienes, presumiblemente, se los considera como los posibles sujetos activos de la comisión de un hecho delictivo o que motiva la investigación. La disponibilidad. Los dispuestos a informar lo que saben y los colaboradores. Los que no están dispuestos a informar lo que saben y los que no pueden informar lo que saben. Esto hablamos anteriormente, pero es importante darles a cada uno la importancia del caso. Caracterizan por su voluntad y la buena fe y la buena predisposición. Se pueden subdividir por su motivación. ¿Por qué se motivan? Es importante considerar que las personas lo informan. Es, hay que motivar a las personas por venganza, autoprotección o protección a terceros, por satisfacción personal, por sentimientos patrióticos, por reacción positiva ante la culpabilidad, por beneficio económico, por compulsión al hablar, por estar bajo presión, por ser experto en el tema, por fama o prestigio. De acuerdo con su personalidad, las características biológicas, las características psicológicas, las características de comportamiento. El extrovertido se caracterizan por su locuacidad, sociabilidad y gran facilidad para expresar sus sentimientos sin necesidad de presionarle. Personalidad que se encuentra en los siguientes tipos. Como hablábamos, es el mitómano, es la persona que miente sin motivo aparente. El tímido y nervioso es quien siente vergüenza de hablar ante personas poco conocidas debido a la falta de seguridad en sí mismo. El jactancioso y sabelotodo, este tipo de personas se caracterizan porque se sienten importantes contando la información que conocen. El introvertido se caracteriza por su dificultad de expresión, suele mostrarse apenado, tiene gran dificultad para expresar su sentimiento, siendo esquivos. El miedoso es la persona que siente fuerte temor por algo o por alguien, por esta razón calia información importante. El sentimental, su comportamiento está regido por estados emocionales en todo tipo de relación que establece sobresale ante todo el vínculo afectivo. El explosivo, acumula sus reacciones y sentimientos, es tranquilo y callado, no dice nada, pero se va cargando poco a poco y cuando lo exteriorizan explota de manera desmedida e incontrolable, pudiendo llegar a cometer inclusive un delito. El ciclotímico, la misma persona no sabe por qué se producen estos cambios anímicos entre la tristeza y la alegría, suele ser desconcertante e impredecible. El pasivo, el pasivo agresivo, a este tipo de personas le gusta obstruir y hacer daño, pero sin afrontar la realidad. El climático, es el opuesto al sentimental, para estas personas priman la razón, con cierta facilidad, retirar el afecto y todo su comportamiento lo justifica. Por su estado fisiológico, hablábamos del moribundo. Es importante conocer que en esta situación hay incertidumbre en la persona, por lo que generalmente su actitud es la de decir la verdad ante el temor que siente por lo desconocido, es decir, la muerte. El mentalmente deficiente, es la persona que recibe información, pero por sus deficiencias no le permite la recepción total y no es capaz de transmitir esta información. El ebrio, comúnmente se dice que el alcohol es el mejor sueño de la verdad. El exceso de alcohol cambia generalmente la personalidad. Por su rol dentro del caso que se investiga, hablábamos del informante, de la víctima y del testigo y sospechoso. Esto es netamente de acuerdo a cada uno de los delitos que se investigan y hay que tomar en cuenta que ningún caso es igual. Bueno, sugerencias generales para el manejo de los entrevistados. Es importante el respeto a la dignidad humana, analizar los valores y necesidades del interlocutor como ser humano. Iniciar con preguntas abiertas y terminar con las dirigidas a una respuesta precisa. Hacer preguntas pertinentes y que conlleven resultados. Recabar al detalle en los asuntos importantes. Interpretar sus reacciones o lenguaje no verbal. Aquí en lo último hablaremos que como agente investigador tenemos que ofrecer o prometer solo las cosas que se pueden cumplir a fin de evitar inconvenientes o procesos legales en futuras ocasiones. Fase preliminar de las entrevistas. Las fases preliminar hablamos de la planeación. Principalmente aspectos de planeación determinan los objetivos, determinar los antecedentes del entrevistado, seleccionar los entrevistadores. Es importante considerar si existen dos entrevistadores es mejor. Preparar un bosquejo. Determinar el orden adecuado de los individuos a entrevistar. Considerar el entorno físico de la entrevista. Aquí dentro del bosquejo que se realiza, es importante llevar, por más que sea un agente experimentado, no improvisar. El orden de las preguntas se puede sugerir que deben ser siempre las palabras qué, qué delito se cometió, cuándo. ¿Cuándo se cometió el delito? ¿Por qué se cometió el delito? ¿El motivo? ¿La razón? ¿Quién? ¿Quién cometió el delito? Identificar al posible o al presunto actor del hecho. ¿Cómo? ¿Cómo se cometió el delito? Es el detalle o los métodos que realizaron. La fase intermedia, desarrollo de la isla de entrevista. Cumplida la fase anterior, el investigador se encuentra preparado para continuar con la etapa de fase intermedia. Es la presentación del entrevistador. Verificar la identidad del entrevistado. Explicar el propósito de su presencia. Tome en cuenta los siguientes aspectos. Identificarse inmediatamente. Manejar la presentación en forma cortés y profesional. El valor de un buen apretón de manos. El entrevistado no debe dudar jamás de quién es el entrevistador. Identificar las necesidades básicas del entrevistado. Interesarse por sus problemas. Comenzar la discusión comentando un tema de interés para la persona. No apurar o presionar al entrevistado. No formular preguntas en forma acusadora, aún si está entrevistado al sospechoso. La misión es esclarecer los hechos. Inicie la entrevista con preguntas que el entrevistado no tenga miedo de contestar. Tales como descripción física, historia personal, interés o conocidos mutuos. En lo posible no inicie la entrevista hasta que el sujeto parezca colaborador. Trate de volver a establecer la finalidad en cualquier momento durante la entrevista, cuando el sujeto se torna reservado o hostil. Utilice un voculario que el entrevistado entienda. Características fundamentales de una buena construcción de las preguntas. Haga las preguntas cortas y limítese a un tema. Haga las preguntas claras y fáciles de entender. Formule preguntas con final abierto que requieran una respuesta narrativa. Formule preguntas específicas. Tenga un propósito para cada pregunta. Siga el orden de tiempo y secuencia. Trate de expresar la mayoría de sus preguntas usando las palabras. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estas preguntas tienden a requerir que el entrevistado brinde una explicación más amplia en sus propias palabras. La fase de terminación. Al concluir una entrevista satisfactoria, los agentes procurarán mantener la actitud característica que mostraron durante la entrevista. No deben demostrar en ningún sentido que por fueron sinceros o que ellos ya sabían que el sospechoso iba a cooperar. Deben mantener el mismo comportamiento que mostró en el curso de la entrevista hasta el final. Para el cierre de la entrevista es necesario que la gente tenga en cuenta los siguientes aspectos. Asegúrese de que ustedes han cubierto todos los puntos necesarios del caso que se investiga. Siempre termine la entrevista en un plano de amistad con el entrevistado. El final es un momento oportuno para hacer una pregunta clave. Es posible que el entrevistado haya dejado de resistir y conteste sin pensar. Compañeros, hemos concluido el módulo de la entrevista. Les felicito a todos y esperemos que en su futuro les sirva esta metodología. Gracias por su atención. Gracias por su atención.